¿Lista para unas burbujas? ¡Mira! ¡Qué coloridas! Voy a reventar una. ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Mi ropa cambió! ¡Genial! Prueba con las tuyas. ¡Volvió a pasar! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! Nunca vi una burbuja tan grande. ¡A reventarla! ¡Asombroso! ¿Los abrimos juntas? ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Una tortuga! Y tiene una paleta adentro. Veré la mía. Es relajante, ¿sabes? Aunque, ¿piensas lo mismo que yo? ¡Oh, sí! ¡Hagámoslo! He estudiado el arte del karate. ¡Sin piedad! Yo también estudié con maestros del karate. ¡Mis manos son armas! ¡Comencemos! ¡Vas a caer! ¡Esa serás tú! ¡A pelea! ¡Toma eso! ¡Y esto! ¡En la cara no! ¡Au! ¡Hazte manicura! ¿Te rindes? ¡Eh! ¡Oh! ¡Hola, amiga! Creo que no lo hago bien. ¡Hola! ¡Eso fue divertido! ¡Sí! ¡Qué incómodo! ¿Puedo ir primero ahora? ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Tortuguitas! ¡Qué bonitas! ¡Se parecen a ti! ¡Ja! ¡Graciosa! ¡Veamos el mío! ¡Uh! ¡Ranas! ¡Parecen reales! ¡Ah! ¡Se me ocurre algo! ¡Oh! ¡Hola, amiguita! ¡Adiós! ¡Se libre! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Un príncipe apuesto! ¡Y yo con esta apariencia! ¡Vamos! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? ¿Me haces un lugar? ¡Ah! ¡Hola! ¡Linda corona! Y bien, ¿de qué signo eres? ¡Eso no importa! ¿Me das una? ¡Claro! ¡Son deliciosas! ¡No pienso comerla! ¡Mira! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Debería ser mago! ¡Puedo quedármela! ¡La llamaré Toby! ¡Gracias! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Porque ella se queda con los príncipes! ¡Ya sé qué hacer! ¡Despacio! ¡Te enseñaré! ¡Frotamos un poco! ¿A dónde se fue? ¡Ah, bueno! Típico de los hombres ¡Eres una envidiosa! ¡Nya, ñe! ¡A comer mis ranitas! ¡A comer mis ranitas! ¡Extraño a Toby! ¡No puedo esperar! ¡Alto! ¡Es mi turno! ¡Ok! ¡Guau! ¡Es como una nave espacial! ¡Uuuh! ¿Qué hará esto? ¡Una paleta! ¡Genial! ¡Deliciosa! ¡Oh! ¡Veamos esto! ¡Mírenlo! ¡Gira muy rápido! ¡Oye, consigue el tuyo! ¡Yujú! ¿Alguien en casa? ¡Qué lindo! ¡No puedo dejar de mirar! ¡Ah! ¡Eso fue! ¡Ah! 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 ¡No me lleves! ¡Guau! ¡Tranquila! ¡Mira, soy yo! ¿En serio? ¡No es gracioso! ¡Veré el mío! ¡Esto sí es genial! ¡Desechos tóxicos! ¡Ya quiero probarlos! ¡Uuuh! ¡Esto no es bueno! ¡Es ácido! ¡No volveré a probarlos! ¡No volveré a probarlos! ¡No los querría! ¡Oye! ¡Pruébalos! ¡Te encantarán! ¡Ok! ¡Son muchos, pero si crees que son buenos! ¡Esperen! ¡Son muy ácidos! ¡Ja! ¡Venganza! ¡Tú crees tan graciosa! ¡Terminé! ¡Dame más! ¡Terminé! ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¡Tómalos! ¡Vacío! ¡Qué suerte! ¡Tú primero! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Se ve tropical! ¡Me pregunto a qué sabe! ¡Ah! ¡Refrescante! ¡Esta palmera es bonita! ¡Oh! ¡Mira! ¡Burbujas! ¡Quiero crear más! ¡Y tengo este popote! ¡Es genial! ¡Muy bien! ¿Qué tengo yo? ¡Wow! ¡Ojos! ¡Les pondré este polvo! ¡Tapa fuera! ¡Y aquí vamos! ¡Son blandos! ¡Comienzo a lamentarlo! ¡Préstame eso! ¡Oye, es mío! ¡Espera! ¡Pero estaba bebiéndolo! ¡Es como un experimento! Ok, creo que me excedí. Pero admite que fue genial. ¿Juntas? ¿Qué es esto? Es amarillo. ¡Ugh! Verde. ¿Qué? Ese es mío. ¡Intercambiemos! ¡Buena idea! ¡Mucho mejor! ¡Wow! ¿De dónde salió eso? ¡Se ve delicioso! ¡Ya quiero comerlo! ¡Amo el pastel! ¡Uh! ¡A decorarlo! ¡Usemos esto! ¡Y esto! ¡Metería mi cabeza aquí! ¡Aquí voy! ¡Y ahora, cobertura amarilla! ¡Oye, espera! ¡Cobertura verde! ¿Qué? ¿Estás loca? Hay una forma de arreglarlo. ¡Exacto! ¡Una mitad cada una! Un poco de amarillo. Y lo más importante, el verde. ¡Faltan las chispas! ¡Yo tengo las verdes! ¡Mucho mejor! ¿Lista? ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Ya quiero comerlo! ¿Y por qué esperar? ¡Mmm! ¡Increíble! ¿Equipo verde o amarillo? ¿De qué lado estás? ¡Cuéntanos! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más desafíos como este. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!